Voy a estar dándole 10 rogues a los primeros 5 mejores comentarios, así que recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar participando en los orteos diarios. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor cargando. Me acabo de reiniciar para quitarme la skin de Janks y me acabo de morir. Estoy listo gente, estoy listo. Bueno gente, el día de hoy les vamos a traer un video de un juego que es de Jukutsu Gaisen. Yo no me terminé de ver la serie, pero sé bastante de la serie. Si me preguntás, mi favorito es Goku. Vamos a jugar. Ahí está Satoru Goujo. ¿Qué onda, brother? ¿Todo bien? Espera, tengo el 1. No me pongas loco. Voy a hablar con Goujo que ya estoy poniendo. Dime, ¿me pone el texto en español? Pero esto en inglés. ¿Quién te entiende, Goujo? Mata a 1. Bueno, si vos me lo pedís, yo lo mato. Tengo un menú. En el menú tengo viajes, tengo fiestas, tengo inventario, tengo de todo un poco. Con la Q dalleamos, corte de block streets. Ah, pensé que tenía que matarlo. Había que hablarle nomás. Yo venía regresivo para pegarle un par de bifes, pero no. Bien, vamos a hablar con Goujo de vuelta. Y con esto puedo ver todo. O sea, puedo ver todas las boludeces. Está bueno esto. Es buenardo esto. Esto deberían ponerlo en varios juegos. Vaya, tiraba tips. Esto es entregar misiones simuleitos. Derrota 5 bandidos. ¿A qué me suena? Espera, espera, espera. Nivel. Subí a nivel. Tengo cosas nuevas. Ojo al piojo. Tengo puntos. Vamos a subirnos. Tenemos 8 puntos. Vamos a ponernos puntos de cuerpo a cuerpo. Tengo puntos de maldición también. Ah, ok. Vamos a ponernos en cuerpo a cuerpo porque literalmente es lo único que tenemos al mismo para pegar. Tengo la maldición prendida. Pero la conciencia. ¿Vale, es que me cubro? Sí, sí. ¿Puedo hacerle un protip? No. Amigo, me hizo un protip. Va, toma, toma. Es podrido. Anda, la polla. Va. ¿Quién es la que sos? Soy. Un maldito pro, bro. Mi maestro es atorbo a huyo. Anda, Luf. WTF, Luf y panzón. Amigo, es el Lufijer 4. Vamos, los compartimos. Detente, le hago un combo. Voy y le pego de vuelta y no lo dejo pararse. O sea, es full pro eso. A todos le parecía pro, ¿viste? Pobres bandidos. Siempre los agarra porque lo quedamos. WTF, esa espada. Repiola eso. ¿En serio estás probando tu remil espada contra este enemigo chiquetito? Déjamelo a mí, dale. No seas, hijo de puta. ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Otra vez hablar con... Eh, para comprar algo, eh. Ojo. Me decía para comprar algo. Ojo el piojo. Comprar el libro de hechiceros. Vamos, los pibes. Comprar por 300 pesos. ¿Cuánto tengo? Yo te lo compro, pero ¿cuánto tengo? No me caes, loco. A ver, vamos al inventario. Tenemos un libro. Equipar. ¿Y dónde lo tengo el libro? En el 3. WTF. Me hablo en chino. ¿Y ahora con quién hablo? Ahora estoy solo en el mundo. Ojo, ¿qué hago? Estoy harto de los estúpidos como vos que solo existen para cagarme la vida. Tengo que hablar con este pibe. Mentira, con este pibe. Mentira. Ah, ¿no me querés mandar un poco más lejos? Acá estamos. ¿Qué onda? Pa, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Despertaste bien hoy? Sí, perfecto. Necesito ser nivel 50. Chete madre. Ya no puedo hacer esa misión todavía. ¿Qué puedo hacer por mientras, gente? ¿Qué puedo hacer por mientras? Estoy nivel 5, me pide nivel 50. Dame una misión loca. Carga. Nivel 5. Bien, bandidos. Ok, me parece perfecto. Ah, la miércoles. Si apretás espacio, podés hacerle un combo aéreo. Ese está muy pro ese combo aéreo, ¿eh? Ah, no te lo comparte. Es el último que le da el hit. Claro, el hijo de Emil viene conmigo porque me los puede robar. ¿De eso que me estás ayudando? ¿No hay algo? Si mantengo los huevos de los clics, ya con eso ya pego bastante. Uy, me puedo trepar las paredes. Miren, aprecio. Salto. Salto. Salto y aprecio espacio. Y ahí me... Me coigo en la pared. ¿Pero tipo o no? Ahí está la tipa. Perfecto, vamos para ahí. Por cierto, tengo un montón de puntos que poder poner, pero no nos quiero gastar. Tengo un nivel 7. Ah, es que los voy a gastar, gente. Los voy a gastar todos en daño en ataque porque es que es lo que más me hicieron ahora mismo. ¿Qué onda, pa? ¿Qué pago una misión nueva? Estoy 90% seguro que me hace venir para acá todo lejos. Y luego me va a decir... No, es que necesito el nivel 50, bro. WTF, esa boltereta. Uh. Tuki. Tuki. Avanzo. Tuki. Avanzo. Tuki. Avanzo. Tuki. Avanzo. Qué pro loco. ¿Qué onda viejo? Todo bien. ¿Roshi? No me la conté, déjeme. Uh. WTF. Es un montón esto, amigo. Me estás pidiendo una banda, loco. No puedo ni siquiera dashear con esto. Aura color roll. ¿Qué es esto? WTF. O sea, claro, el aura que... Que embuís. Re piola eso. Está muy bueno tenerlo en cuenta. O sea, supongo que habrá una forma gratuita de cambiarlo. ¿Cómo me van a hacer cargar un tronco de allá para acá? Son malditos. Ay, mis piernas. Bueno, me dio bastante plata. Me sirve. Tengo 800 pesos. WTF, WICOL. WTF. Hay dos WICOL. ¿Es una persona o es un NPC? Amigo, actúa como yo. Quería recordarte que estás viendo un video en el canal secundario, en el cual subiré video diario, así que recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita. Amigo, qué raro. No entiendo nada. No voy a seguir haciendo misiones para sur de nivel. Este pie tiene un palo en la mano. No me voy a poder creer que este pie está re cheto. Me tocó raza legendaria sin robux. ¿Cómo? Espinillas raza. Ah, amigo, los mato mucho más rápido. Ahora que tengo puntos en puño, los mato muy rápido. Eso está gold. A ver, no. ¿Cómo que voy a ver bien mi video? ¿Qué dice ese? Restaurar HP, mysterious woman, clanes. A ver, ¿te puede tocar un coso random? Estoy interesado. Tengo cinco giros, gente. Vamos a espinear. Espero que me toque uno normalito, aunque sea. Ok, tenía un giro. A ver qué me tocó. No, me estás cargando. Me tocó uno malardo. Vamos a comprar así. Ah, no, tengo cuatro giros más. Ok, vamos a girar. Ahora se me toca uno bueno. Común. Vamos. Uno legendario. No, legendario y uno raro. Otro. Otro común. Vamos a tres comunes, gente. Quedan dos giros. Este y otro. Otro común. Último giro. A la primera me tocó un legendario y dice uno. WTF, qué suerte. Bueno. Vamos a comprar 15 giros. Uno bueno me tiene que tocar. Tirar. Uno bueno tiene que tocar, por favor. Es imposible que no toque ni siquiera uno raro con 15 giros. Es una banda. Lo malo es que si me tocó un raro, me va a tentar a tirar igualmente. Guay con el XB. Bueno, perdón. Es que necesitaba hacerlo. Tirar. Me tocó Nonami. Nanami. Voy a seguir girando, gente. Capaz que el Nonami era bueno, pero voy a seguir girando. Si me quedo con tres tiros y me toco uno raro, me lo quedo. Pero voy a seguir tirando hasta que me toco el legendario. Ahora me quedan todos comunes, ¿se imaginan? Y yo ahí me quedo con cara de WTF. Qué difícil que te toque algo bueno. Vayan a jugar este juego y a spinner a ver qué les toca, gente. Y no. Durabilidad por un... Bueno, me parece mala esa. Vamos con otro. Me quedan cinco giros. Igualmente, el quiera es mejor que las primeras, pero bueno. Nosotros seguimos porque somos masoquistas. El otro es fake. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Me quedan dos giros, gente. Si me toca uno raro, me lo quedo. Perdón por desperdiciar. No, perdón por desperdiciar. No, no me lo conté. Amigo, me voy a quedar con uno malísimo por haber espineado el único raro que me toco. No, qué mala suerte, gente. Qué mala suerte. ¿Cómo se usa? Uh, tengo habilidades super golpe y R. Me acabo de dar cuenta de que tengo esas habilidades. No sé cómo se usa el clan o si importa de algo, pero tendría habilidades, supongo. Miren, acá hay un arma. Tenemos un arma y otra arma. Esta cuesta 3.000 yenes. Y esta cuesta 2.000 y pico. Están caras. Quiero probar mis habilidades. Vamos a poner que quiero hacer otra misión de estas. Más que nada porque quiero probar si mis habilidades sirven de algo. Más que nada el 1 y el 2. Ahora vamos a probar la E. Uh, es buena la E, la Z. O sea, la R. Uh, what the fuck, el Goujo. Pero, what the fuck, el Zoro, amigo. Está rotísimo el Zoro este. Qué más fachero, eh. La E está buena, capaz que para rematar, ¿no? O sea, para pegarle un par de golpes y luego la E. No sé, no la usaría. Prefiero los ataques básicos comunes y correntes. Porque tenés que parar de golpear y ya te golpea el enemigo. O sea, no está tan bueno. Igual necesito estamina, claro, para usar esas habilidades. Ok, querido, si no estoy mal me va a alcanzar el dinero. Habla de completar la misión para conseguir una katana recontra mil fachena. Tenemos 2.600. Yo creo que me va a alcanzar así que voy a subir mi ataque con arma. ¿Por qué? Porque si no luego no voy a tener nada de daño con arma. Vamos a ir a comprar un arma. No sé cuál elegir. ¿Si la de la derecha o la izquierda? Voy a ver con esta. 3.000 y pico. No. 2.500. Comprada. Bueno, me cojo con esta. Vamos a mi mochilita. Esta. Equipar. Ahí estamos. Tenemos un arma, gente. Uh, esto está facha, amigo. Lo malo es que se me reseteó el daño, creo. O sea, ahora no creo hacer mucho daño. No. Uh, bueno, sí hago bastante daño, eh. Sí, hago muchísimo. Mucho más que con... Hago mucho más daño que con las armas normales. Estoy bastante cheto. Eh, me marco una flechita para allá. Ojo que puede ser algo importante, eh. Compruntamos la misión y vamos para ahí. Ah, bueno, no. No, ese me desmarco. Me gustaría igual poder tener algún poder. Voy a ver si en la ciudad hay algo por el estilo. Tienda de maldiciones. Acá estamos. Vista. Está la escoba del diablo y hay cosas curiosas. Ok, hay cosas por Robux. Por ejemplo, llama malditas. El discurso maldito. Ok, hay cosas hasta caras acá. Y cuestan también dinerito dentro del juego. Vamos a comprar, por ejemplo, esta de crío congelado. Pero claro, los niveles de habilidades son 75. No sé si tendremos alguna disponible luego más tarde. El congelado me tienta. Bueno, vamos a comprar el congelado. Si no funciona el congelado, veremos que hacemos más tarde. Pronto, listo ya. Espero que el congelado sea bueno. No, tengo que farmear a puños hasta el nivel 75. No me lo puedo creer. Eso va a ser muy difícil. No me lo puedo creer que acabo de hacer. ¿Por qué hice eso? Amigo, acaba de matar a un pelotocino. No me lo contés. Igual me gustaría saber en qué nivel estoy del cosito. Claro. Ah, necesito 75 puntos en esto. Claro, ya entendí. Wow, es muy caro. Vamos a intentarlo. Me acaba de soltar algo un enemigo. O sea, maté un enemigo y me dio algo. Soltó algo en el piso y me dio esto. Miren, como un módulo. Vamos a equipárnoslo y a ver qué hace esto. Vamos a apretar acá. Me dice algo de legendario. Taza de descarga. ¿Cómo es esto? What the fuck? No, no, me retienes a ver qué es esto ahora. Tal con el profesor Hitsushi. Amigo, buscando a Hitsushi. Llega a una ciudad nueva. Le da un cuento a Hitsushi todavía. No me lo puedo creer. Esos enemigos son nivel 100. ¿Qué tan polentas serán? ¿No tirarán poderes o algo? ¿O los podré matar, mejor dicho? Ojo que parece que sí los puedo matar, ¿eh? Ojo. Uy, esperá. Me hizo algo que el otro no me hacía. No, no me la contés. Me va a matar. Me quitó mitad de vida. Mientras no me pegué de vuelta. No, me pegó de falso. Eso fue de falso. Estoy a dos de vida. No me tiene que pegar. No me tiene que pegar y lo mato. No, no. No partí el objeto, ¿no? Ay, no me puedo creer. Si alguien sabe dónde está el profesor Hitsushi, déjenme por los comentarios y yo lo voy a intentar buscar. Porque es que no lo vi, ¿eh? Lo intenté buscar por todos lados, pero no lo he encontrado. Misión nueva, gente, tenemos. Ahora podemos contra estos de acá. Vámonos, pibes. Eso me dice que está por allá. Son los que tienen espaditas. Ahora sí. Casi que gano un nivel 100. Los niveles 20 no me pueden ganar. Esto se me está haciendo fácil ya. O sea, literalmente tendría que pelear contra el nivel 100 para que se me complicara un poco. Ahí sí. Pero claro, que no puedo ir contra el nivel 100 porque no me dan la misión. What the fuck, gente. Acabo de desbloquear una habilidad con la Katara. Miren lo que hace. O sea, no tiene sentido. O sea, está muy buena. Imagínense la de hielo lo que debe estar, que la vamos a probar ahora. Pero antes, miren esto. Está buenísima. No quita tanto. Pero está muy buena esa habilidad. Ok, subí al nivel 19. Y con esto creo que ya me alcanza para lo que vendría a ser. No, no me alcanza. Me falta poquito para los puntos de estos, gente. Me falta poquito. Bueno, gente. Vamos a resetear nuestros puntos. ¿Por qué? Porque quiero que vean la primera habilidad de nuestra nueva cosita bastante cheta. Vamos a poner nuestros 84 puntos en maldición. Y vamos a probar lo que vendría a ser la primera habilidad de estos. Como ven, ya tengo todo embuido. En cheto. Y vamos a usar la E. La quiero soltar ahora en 3, 2, 1. Ya. Uh, está rotísima. Los mato de un hit, gente. Imagínense lo serio. O sea, como uno. Miren, hago así. Y luego con este lo hago así. Qué cheto. Igual le pegó uno solo, eh. No le pegó a los dos. Pero igual está muy bueno. Nah, está muy buena. Imagínense la otra habilidad. O sea, si ya está maldición. Está súper buena. Imagínense la otra. Bueno, gente. Voy dejando el video por acá. Si alguien sabe quién es Hitsushi para entregarle esto. Me encantaría que me lo dejen por los comentarios. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chau! Maldición ultra, mega, ultra, cheta. Súper a Sónica. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!